¿Es cierto que los camiones pesados no traen frenos adelante? Aquel que te diga que no los trae es porque se quedó antes de los 70's Así que vamos a ver que es lo moderno Los camiones pesados si cuentan con frenos en el eje delantero Y dado que igualmente que en los vehículos ligeros el llenamiento se va a aplicar en el eje o ejes traseros Entonces en la parte frontal vamos a contar con una cámara sencilla Esta cámara sencilla va a contar con un vástago que debe de estar al tamaño correcto Conforme a la configuración física del freno que tenemos Estamos ahorita hablando del freno de tambor El freno de disco tiene una particularidad en la que toda esta parte puede llegar a ser muy semejante Incluso prácticamente igual Pero yo no voy a tener cuestiones diferentes con el vástago Porque tiene una terminación semiesférica Entonces yo no voy a tener aquí horquilla ni nada por el estilo Sino tengo ya un mecanismo que permite que actúe normalmente Esos ya están estandarizados En cambio en el freno de tambor no tenemos esa estandarización Vamos a tener diferentes tamaños de vástago Ahora, ¿qué es lo que hace que esto funcione? Bueno, tenemos un resorte de retorno Que me va a permitir que en el momento en el que se suelte el aire y regrese Entonces me va a volver a colocar en su lugar original el vástago y toda esta parte Este que es el diafragma, que está marcado con naranja Es como un plato, como un plato redondo Recuerden que la cámara es un componente redondo Por eso se les conocen a estas como la cámara 20, 24, 30 y demás Porque son las pulgadas cuadradas de área que tiene esa área circular que está en esta parte En el momento en el que el aire entra por este puerto Aquí está tapado, pero puede intercambiarlo Lo tengo así para que cualquiera de los dos que utilicen Dependiendo de cómo esté fabricado esto Pueda tener el que sea más sencillo de manejar para rotear las mangueras Cuando tengo que el aire entra Entonces este diafragma comienza a moverse hacia acá Comienza a comprimir el resorte Y entonces el vástago sale Por ejemplo, hasta acá Y lo que va a hacer es que va a mover el tensor Aplicando entonces el freno ¿Puede llegar a cambiarse este? Sí, porque aquí sí tengo una abrazadera Que me permite que yo pueda cambiarle y hacer resorte Algunas veces incluso venden también el vástago No es tan común Y a veces no es tan recomendable A menos que lo hayamos torcido o algo por el estilo Que lo que menos debe de pasar es ese tipo de cosas Te vamos a ver por qué Y tenemos el diafragma que sí lo puedo llegar a cambiar ¿Cómo evito yo que me pasen ese tipo de cosas? Que tenga yo que cambiar el diafragma Súper importante como lo hemos visto En los videos del sistema neumático Que debo de tener con buen mantenimiento Tanto mi compresor como mi secador Para que mis tanques no tengan ni agua Ni aceite ni otro contaminante que pueda llegar a picar Que pueda llegar a generar corrosión En el diafragma y entonces me dure mucho más tiempo Ahora En el momento en el que entra el aire aquí Y mueve el diafragma Sale este vástago Y para saber que mi ajuste está bien hecho Y o que mi tamaño de vástago es el correcto Entonces yo sé que cuando sale Y tiene aplicado el aire aquí O sea que tengo freno Entonces El tensor O matraca Lo estoy poniendo aquí pinteado Va a tener aquí El centro De lo que se le conoce como gavilán O leva Es el nombre correcto El árbol Ahora sí Entonces Paso una línea Aquí Que vendría siendo mi vertical Y aquí Que vendría siendo Mi horizontal Por lo que yo aquí voy a generar Noventa grados No más No menos Si yo me excedo Entonces yo estoy teniendo Problemas Porque yo estoy Ahora sí que aplicando Un freno incorrecto Estoy aplicando Más de lo que se debe Y si tengo menos Entonces no estoy llegando A la fuerza máxima Esto es un torque Correcto ¿Sí? Porque estoy aprovechando El brazo Que recuerden que este Nuevamente puede ser Cinco Cinco y media O seis pulgadas Son Los más comerciales Quiere decir que estoy aprovechando El máximo de fuerza Y por eso Debo de respetar El tamaño de vástago Original ¿Cómo sé que es original? Porque genero esto Si no tengo esto Quiere decir que entonces En algún momento Compré una cámara Incorrecta Ahora Si por ejemplo En su flota Digamos que La mayoría de los camiones Tiene un vástago más largo Y por uniformidad Compran siempre Del mismo tamaño Para manejar Un solo número de parte No hay problema Cuando lo conecten En este camión en particular Que tiene Un vástago Que debe de ser más corto Podemos cortarlo Siempre y cuando me dé La dimensión Correcta Entonces Bien importante Que debemos de Revisar Que tengamos Esto Para un funcionamiento Correcto Porque Si yo tengo Un exceso de tamaño Y yo tengo Un movimiento En el que estoy yo Dándole Más de esto De los 90 grados Entonces Muchas veces Puedes llegar A tener Un vástago Que se tuerce Y empieza A raspar aquí Y voy a tener Una serie de problemas Entonces Lo importante es Que yo pueda Darle su mantenimiento Correcto Si lo puedo cambiar Quitando la abrazadera Y cambiando El diafragma El resorte Dándole mantenimiento A mi sistema de aire Y manteniendo Un vástago De tamaño Correcto En resumen Los vehículos pesados Van a tener Un sistema De freno De aire Para el eje delantero Llamado secundario Los cuales Van a tener Actuadores sencillos Como este Que van a tener Un vástago Que va a depender Del tamaño Estructural De la configuración Del freno Vamos a tener Un diafragma Al cual le puedo Dar mantenimiento Quitando esta abrazadera Un resorte El cual puedo Yo mover Prácticamente Con la mano Y que también Se le puede Dar mantenimiento Quitando este Y agregando otro Yo voy a tener Que con el aire Se va a mover Este diafragma Y va a empujar El vástago Para generar El movimiento Del tensor En el caso Del freno De tambor Que me ayuda Para poder Detener el vehículo Frenando Las ruedas delanteras En el momento En el que tengo Yo Ese Actuador Que me mueve Hasta acá Debe de tener 90 grados Estas dos lineas Y eso quiere decir Que está actuando De manera Correcta En el momento En el que tengo Yo una configuración Que no cumple Con esto Entonces voy a tener Una serie de problemas Para evitar eso Entonces Debo de Verificar Que mi vástago Extendido Me de mis 90 grados Con El tensor Que yo tenga Aire limpio Y seco A través De mi compresor Y mi secador Junto con mis tanques Con un mantenimiento Adecuado Y yo voy a tener Entonces Que mi freno Va a actuar Correctamente Y debe de ir Montado También De una manera En la que se utilicen Los orificios Originales Y no Estarlo Moviendo Ni cambiando En el caso De que La cámara Sea de un freno De disco Yo no voy a tener Una cuestión De Vástagos De diferentes tamaños Ni horquillas Ni nada Si no tengo Una terminación Semiesférica Que simplemente Lo voy a colocar Directamente En el caliper Ya no tengo Yo una estructura Aquí Si no voy a montar Directamente En el caliper Y simplemente Aprieto Las tuercas Muchas gracias Por ver este video Esperamos te haya sido de utilidad Por favor suscríbete Dale click a la campanita Y síguenos en nuestras redes sociales Instagram Twitter Facebook Y en las plataformas de podcast